¿Usted cree que en Colombia y en el Valle de Aburrá podremos vivir en paz? Pues hombre, esa es la pregunta del siglo. De todas maneras, pues mirar la forma y la manera como la han manejado aquí en nuestro país, yo la veo más bien complicada. Y de pronto, de pronto a nivel de nuestro departamento, que somos un poquito más comprometidos con nuestra ciudad, puede lograrse. Pero no creo que se logre, para mí personalmente no creo que se logre. ¿Por qué? Porque, como te digo, somos en un país muy intolerante. Sí se puede, y se puede con la educación que viene ahora de la nueva generación, porque veníamos de una generación con mucha violencia y que los educaron con odio, y ya viene una generación que ya está pensando más con amor. Tener a Dios en el corazón primeramente, pedir la dirección de Dios, y también generar oportunidades. Yo pienso que la sociedad, mucha gente, está a falta de oportunidades, educación, trabajo, vivienda digna. Por uno solo sí se puede vivir en convivencia, en armonía, traer la paz. La humanidad siempre tiene que estar en armonía con la naturaleza y con los demás. O sea, tratar de entender al otro.